...por estar acá... ...entendro que es un día feriado, un día festivo... ...porque bueno, como me lo harán también acá, como trabajamos, es un día feriado... ...así que les agradezco por estar acá... ...es un momento, como bien mencionaba Walter... ...importantísimo para nosotros... ...porque estamos dando pasos... ...realmente... ...de impacto, ¿no? Nosotros lo comentábamos acá con el profe... ...encargado del equipo profesional de gole... ...que nosotros hemos subido este año al gole profesional... ...han transcurrido dos meses... ...y ya estamos construyendo coalición... ...eso evidentemente... ...es importante para el crecimiento de la institución... ...pero esto... ...no lo podíamos hacer... ...real... ...o no lo podíamos hacer... ...hacer una realidad... ...de este sueño... ...si es que no teniéramos socios estratégicos... ...como apuesta total... ...yo... ...acá... ...tengo invitado a Gonzalo Pérez... ...quien es el responsable de la marca, Gonzalo... ...el agradecimiento público porque... ...no solamente... ...el poliseo se va a llamar... ...el poliseo apuesta total... ...sino que es el crecimiento de infraestructura... ...en nuestra institución... ...y es el paso que estamos dando... ...para poder seguir creciendo con el polideportivo... ...con las demás disciplinas que hacen justamente... ...la grandeza de la institución... ...entonces... ...hoy estamos acá para poner esta primera piedra... ...porque en el transcurso... ...de no más de dos meses... ...vamos a poder contar... ...con una infraestructura impresionante... ...un poliseo... ...que no solamente va a albergar... ...a nuestro equipo... ...de volei femenino profesional... ...sino también a nuestro equipo... ...de futsal... ...que también... ...viene peleando los campeonatos... ...viene peleando los primeros lugares año a año... ...y que evidentemente merecen tener... ...un lugar especial... ...para que puedan entrenar... ...y las comodidades correspondientes... ...para que se puedan seguir desarrollando... ...seguramente... ...con el transcurso de los meses... ...a lo mejor de los años... ...iremos incorporando más disciplinas... ...porque muchos me preguntan acerca... ...por ejemplo... ...el básquet... ...y es un tema... ...que seguramente... ...también lo vamos a incorporar... ...con porque vamos... ...con este crecimiento institucional... ...como que estamos teniendo... ...así que en ese sentido... ...quiero... ...quiero felicitar... ...a todo el equipo de trabajo... ...porque realmente... ...este es un trabajo... ...que lo estamos haciendo... ...así... ...¿no?... ...trabajo de hormiga... ...trabajo día a día... ...¿no?... ...y con sponsors... ...eh... ...importantes... ...socios estratégicos importantes... ...he mencionado... ...Apuesta Total... ...lo va a desarrollar... ...lo va a hacer... ...el Coliseo Apuesta Total... ...pero también tenemos... ...socios estratégicos... ...como Felipe del Castillo... ...que está acá presente... ...que nos ayuda continuamente... ...tenemos a Alejandro Nicolini... ...que también está acá con nosotros... ...que es parte histórica... ...de nuestro club... ...hijo de don Jorge Nicolini... ...y es por ello... ...que los menciono... ...porque son parte... ...justamente de esta gran historia... ...esta rica historia... ...que tenemos... ...y que estamos... ...juntos... ...reconstruyendo... ...nuestra institución... ...reconstruyendo al club... ...así que... ...realmente estamos... ...muy contentos... ...y hablo en general... ...estamos... ...porque... ...universitario... ...es de su gente... ...y nosotros... ...somos parte de esa gente... ...que quiere ver al club... ...así... ...crecer... ...desarrollarse... ...e ir mejorando día a día... ...por algo somos lo más... ...muchas gracias...